11.51 de la mañana, familia y bienvenidos a un viernes más de Sin Miedo a tu Intimidad. Y una de las preguntas de sexualidad que más nos llegaron a las redes de Venga la Alegría es, ¿el tamaño importa? Salimos a preguntar esto al público y esto nos contestaron, vamos a ver qué dijeron. ¿El tamaño importa? Científicamente se supone que no, pero físicamente manas la verdad es que yo siento que sí. Es como que me llama más la atención, siento que la calidad, todo está mejor, no sé, como que a mí sí me gusta. Yo creo que es relativo, es más de química que de tamaño. No, porque pues es dependiendo de la pareja, ¿no? Que si te gustan grandes o pequeños. Ya, lo dejo, es un mito. Y la verdad es que yo creo... Se lo dirán los especialistas que es un absoluto mito, no te habla una experta en tamaños. Sí, sí importa, la verdad sí. Cuando está muy grande, cala y cuando está muy chiquito, fastidia. No, no, no creo que importa. ¿Por qué no? Ahora sí que es dependiendo. Por ejemplo, en el amor, no sé si la chica que tú amas, usted tiene que amar sin importar el tamaño. El sexo yo creo que va más allá que ese momento, fíjate. Yo creo que tiene mucho más de erotismo otras cosas que el tamaño. Habrá quien te diga el tamaño, pues estará muy acostumbrada. Ya los escucharon, ahora preguntamos, ¿realmente el tamaño importa? Para hablar de ello nos acompaña la sexóloga y psicoterapeuta Ana Franco Márquez. Bienvenida, Anita. Cuéntanos, por favor, sobre ese tema tan importante. Y tú dinos, ¿el tamaño importa? Pues no importa. Fíjense, la profundidad de una vagina va de los 15 a los 10 centímetros aproximadamente. Y la parte más inervada se encuentra en los primeros 3 centímetros, es decir, en la entrada. El 75% de las mujeres en una encuesta contestó que para llegar más rápido o para llegar al orgasmo, se requiere de estimular más el clítoris que propiamente la penetración. Ok. Creo yo que es más, o sea, físico. Pero, por ejemplo, para muchas mujeres visualmente sí importa. Porque por ahí empieza la cosa. Pero no es como que llegue... Visualmente, yo creo. Visualmente no. Y nos decían de repente en el sondeo un poco algunas de las personas entrevistadas. Y es más, de repente es tan importante, inclusive para la cultura, no me vas a dejar mentir, hay un dios griego, creo, o romano, no recuerdo, es Priapo. Y está representado con una persona bajita, pero con un pene gigantesco, desproporcionado por completo. Y creo que es como fuera de serie, es la mala imagen que nos hemos creado finalmente de la virilidad, ¿no? Totalmente. Esto, a ver, es como muy falocentrista, ¿no? Claro. Tenemos como una sociedad muy falocéntrica, ¿no? De falocracia. Exacto, entonces entre más grande, creemos que es mejor, ¿no? Y que hay más poder. Exactamente. Pero en realidad, ¿no? El cuerpo humano es perfecto. Tres centímetros y listo, o sea, funciona, ¿no? De la misma manera. Pero a ver, ¿por qué para algunas personas el tamaño se importa, Ana? Claro, bueno, aquí es bien importante. La educación que recibimos, la educación de la sexualidad que recibimos, muchas veces es a través de las películas para adultos. Claro. En donde vemos tamaños inmensos, en donde vemos que la duración de un acto, bueno, pues es de una hora, ¿no? Interminable. Entonces, a ver, cuando nos confrontamos con nuestra realidad, entonces, ¿por qué no? Pues ahí es en donde, claro, que resulta un tema difícil psicológicamente, ¿no? Es que, por ejemplo, digo, yo lo hablo desde mi punto de vista, puede ser chica grande y para mí sí importa, o sea, puede ser incluso promedio para que, como te lo comenté, al inicio funcione. Porque uno empieza con el coqueteo, los besos, el fajoneo, como decimos nosotros, y para mí eso ya empieza a cambiar el asunto. A ver, algo, lamento decirles público, muy chiquito, ya me apaga por completo. Yo estoy dentro de las que sí les importa en ese sentido. Ok, ok, tiene mucho que ver también aquí, mucha importancia el juego, ¿no? Ajá. Como bien dices, no es, el llamarlo juego previo es como si el acto culminara en la propia penetración y en realidad el protagonismo de todo este acto podría ser incluso el juego, ¿no? Exacto. Y a ver, doctora, de repente también, porque si nos ponemos a pensar, y lo decías hasta hace un momento, a la hora de una masturbación femenina, desde la parte exterior, desde la parte externa, digamos, del órgano sexual femenino, no necesitas introducir absolutamente ni un centímetro. Para llegar al orgasmo, por lo menos al más, entre comillos, sencillo. Es correctísimo. El clítoris abarca de, los labios están aquí, entonces está el clítoris aquí, y el clítoris abarca hasta el introito vaginal, ¿no? Que es la entrada a la vagina, entonces, en realidad, sí, a ver, es muy sensible la parte de la entrada porque está el clítoris, ¿no? Claro. Entonces, y realmente para erotizar no necesariamente tienes que llegar al clítoris y ya, tenemos todo un cuerpo y recordemos que la parte más importante, el órgano sexual más importante es el cerebro. Totalmente, ya lo dijo, Ana, gracias por acompañarnos, y usted, familia, lo importante de la cosa para llegar a la intimidad con esa pasión es que uno se divierta, que pruebe de diferentes formas, y que, por supuesto, disfrutemos nuestra intimidad. Disfrute en casa su intimidad, y si tiene usted más dudas acerca de este y otros temas de sexualidad, escríbanos en las redes sociales de Venga la Alegría, junto con nuestros especialistas, seguramente se las resolveremos. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguimos con más. Buen día, pues vamos a tomarnos un respiro y tenemos súper invitados. Está Liz Lombó con Alfredo, que es tu esposo, ¿verdad? Mi esposo desde hace dos meses. Dos mesesitos. Increíble. Lo que vamos a hacer son posturas para mejorar la comunicación en pareja, ¿no? Entonces, vamos a colocarnos uno frente al otro, y lo primero que vamos a hacer es, uno va a inhalar y el otro va a exhalar, es decir, no van a estar acompasados. Ella inhala y él exhala, y para que no nos confundamos, yo solo voy a decir aire. Entonces, uno mete el aire y otro saca el aire. ¿Están listos? Sí, listos. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Vamos. Aire. Ella inhala y él exhala. Aire. Él inhala y ella exhala. Aire. Aire. Ok, qué extraño, ¿no? Sí. Se siente rarísimo no estar como en el mismo ritmo. Ahora lo que vamos a hacer es inhalar juntos por la nariz viéndose a los ojos. Y exhalar con calma los dos por la nariz. Y si van a la sensación, inhalamos juntos. Y eso, y exhalamos juntos. Tú vas a ir hacia el lado de allá, que es tu lado izquierdo, y él hacia el lado derecho. Ajá. Para buscar tu cuerpo mientras reposa con calma sobre tu pierna y tú en la de él. Ahora, inhala y profundo. La comunicación está en la sensación que nos vamos transmitiendo mutuamente y crear empatía. Y exhalo juntos. Ahora, con calma, utilizando el abdomen, regresamos y vamos del otro lado. Despacio. Cambiamos. Conectados con la espalda. Ahora, él va hacia allá y ella va hacia su lado derecho. Eso. Tomando a su pareja y reposando sobre él. Ahora, tú vas a tomar sus codos. Tú entrégale tus codos. Ajá. Parte de tus tríceps. Despacio. Inhalo. Y enterrando los talones, la llevas arriba. Eh, eh, eh. Eso. Con calma. Confía en él. Respiración. Respiración de parte de los dos. Y exhalo sin prisa. Regresamos. Despacio, 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 despacio. Ajá. Ah, ahora, en un ejercicio de hacer algo equitativo, lo vamos a voltear. Vente, vamos arriba. Ella va a ir abajo, él arriba. Ok. No importa llevarlo arriba o no, tú te acuestas. Ajá. Y vas a dejar que ella te lleve, no importa qué tanto vayas hacia atrás y si te carga o no, sino el acto de confiar y comunicarse con la respiración. Vamos a ir despacio. Inhalo profundo y exhalo despacio atrás. Una de las cosas más importantes de la comunicación en la pareja es antes de esperar que te comprendan, comprende tú. Ahí está la comprensión con la respiración suficiente. Regresamos con calma. ¿Qué tal la sensación? Muy padre. Sí, confío en mí o no. Muy padre haberlos tenido en la sección. Muchísimas gracias, me encantó. Alfredo, a practicar respiraciones en pareja, en conjunto, en silencio, que pueden fortalecer mucho la manera en la que vivimos. Totalmente. Soy Alejandro Maldonado y un gusto haberlos tenido en la sección. Muchísimas gracias. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.